¿Recuerdas el Sony Ericsson Silo o Silo? Pues tenía una versión prácticamente mini de ese mismo celular Se trata de el Wattman Inspiro o W100 Así que quédate porque en este video haremos su retro reseña Era el año 2010 y la serie Sony Ericsson Wattman estaba un poco ya empezando a estancarse De hecho antes que este equipo ya habíamos conocido el Silo Este viene a ser como el hermano menor ya que es un diseño calcado solo que más pequeño Este fue otro intento de Sony Ericsson para darle vida a los teléfonos musicales De hecho quizás este parecía una propuesta más tentadora Ya que en su momento costaba alrededor de la mitad del precio de su hermano mayor Y supuestamente corregía algunas fallas que se conocían del Silo Además agregaban detalles muy buenos Como por ejemplo venir equipado con un conector para auriculares estándar 3.5 Siendo este uno de los pocos Sony Ericsson Wattman Que tenían esta conexión para conectar el auricular que traía de fábrica O cualquiera que te gustase ¡Oh sorpresa! Encontramos un puerto micro USB O sea que quitaron el estándar puerto de Sony Ericsson Que era en cierta forma un dolor de cabeza para muchos usuarios Entonces este puerto venía a ser el puerto de carga además de la conexión al PC Y es que esto debía ser un requisito muy especial para los teléfonos musicales de la época La batería BST33 de 950 mAh La encontrabas en la parte trasera al retirar la tapa que quitabas completamente Vale la pena señalar que para la época Este teléfono trajo solo 5 MB de memoria interna libre Pero la buena noticia era que podías agregar una tarjeta micro SD Algo que tampoco era costumbre en esta marca Ya que por lo general siempre usaban la típica memoria M2 Pero créeme que era necesario agregar esta tarjeta si querías usar el reproductor de música De lo contrario no tenías espacio Y hablando de este punto Esta fue una de las quejas que más pusieron los usuarios Supuestamente el aviso de espacio insuficiente era constante Pues bien, la ranura para tarjeta de memoria se encuentra debajo de la tapa de la batería Sin embargo, no era necesario sacar la batería para meterla Ya que estaba justo allí a un lado Algo bastante positivo El W100 tenía un diseño de control deslizante Pero era extremadamente pequeño Tanto así que lo podías guardar tranquilamente en cualquier bolsillo Se sentía cómodo en la mano Y aunque era bastante gordito Su peso solo era de 90 gramos Con el celular completamente deslizado Mostrando su teclado en la parte baja Medía solo 117 milímetros de altura Las pequeñas dimensiones y los bordes curvos Lo hacían parecer bastante lindo Especialmente porque tenía cierto acabado brillante En la parte de enfrente Que lo hacía parecer más sofisticado que muchos móviles económicos Además de eso, vino también en muchas variantes de color El lado derecho alberga un interruptor de volumen Mientras que el D-pad funcionaba como un controlador de música Cuando la aplicación Wattman estaba en ejecución Y es que al presionar hacia arriba en el panel Se iniciaba la aplicación desde la pantalla de inicio Mientras que presionar hacia la izquierda o hacia la derecha Saltaba hacia adelante y hacia atrás a través de las pistas musicales Y el control central actúa como un control de reproducción y pausa Naturalmente, hay botones dedicados para contestar llamadas y colgar Junto con dos teclas programables debajo de la pantalla Que a su vez están vinculadas a las teclas inferiores Para cancelar y regresar El mecanismo deslizante de este celular Me pareció que era bastante bueno A pesar de que era un celular económico Se sentía robusto Cuando la corredera estaba abierta Las dos sesiones no se tembaleaban Cuando se aplicaba algo de presión Sin embargo, este fue otro problema que tuvo este celular Definitivamente el flash se dañaba muy fácil Dándonos como resultado pantalla blanca o pantalla negra Una pesadilla que la mayoría de celulares slider sufrían Una vez que se había abierto el control deslizante La luz de fondo del teclado se encendía inmediatamente Esto era muy útil Ya que si estabas llamando o enviando mensajes de texto De camino a casa por la noche Perfectamente podías ver De hecho el teclado alfanumérico es completamente plano Con divisiones de 4x3 Una característica interesante para esa época Era que la aplicación de mensajería Tenía enhebrado de mensajes Como si fuera un chat Sin embargo, el teléfono no tenía soporte para correo electrónico Ey, pero antes no olvides suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Activa la campanita Así nunca te perderás ningún video Y dale me gusta a este video A pesar de las quejas que hay de este celular A mi personalmente me encanta Sobre todo su pantalla Que era de 2.2 pulgadas Pequeña para la época Pero para ser honesto Realmente creo que en ese momento No necesitabas una pantalla más grande En cualquier teléfono Su resolución llegaba hasta 240x320 píxeles Bastante alta para una pantalla de ese tamaño Los textos y los iconos se veían nítidos Y eso me gustaba Llegaba a mostrar hasta 256.000 colores La pantalla también era brillante Y los colores aún los veo ricos y naturales Para un teléfono económico Por supuesto La característica clave de este teléfono Es sin duda la reproducción de música con su Waltman Hay tres formas de acceder a esto Simplemente con presionar el botón del D-Pack O seleccionarlo en el menú principal O en su lugar Acceder a través del botón suave de medios En la pantalla de inicio Que se abría como un sistema de menú crossbar media bar Donde podía seleccionar la opción de música Para abrir la aplicación Se veía bastante cool este menú multimedia Me gusta De hecho Sony Ericsson lo empezó a usar en muchos dispositivos Al igual que con otros teléfonos Waltman Esta aplicación era bastante sencilla de usar Su música estaba ordenada por artista Álbum y nombre de pista Y podías moverte por la biblioteca de melodías De forma rápida y fácil Pero sin embargo creo que le faltó algo más de diseño La calidad del sonido del teléfono Era sorprendentemente buena Aunque los audífonos de botón suministrados Eran bastante deficientes Pero colocando otro tipo de audífonos El sonido era mucho mejor Hay un par de mejoras de sonido Escondidos en el menú Sin embargo Estas no funcionaban tan bien El efecto espacial tiende a sofocar las voces Mientras que el ecualizador Solo ofrecía tres configuraciones bastante inútiles Y no parece tener una opción editable por el usuario También contábamos con un sintonizador de radio FM a bordo Y bueno, también contabas con la aplicación Trat ID Para identificar canciones Grababas un pedacito de canción que se te quedaba en el teléfono Y por medio del internet ya tendrías el nombre de la canción y artista Este teléfono todavía no admitía datos 3G A pesar de que ya existían en su momento Pero tengamos en cuenta que era económico Así que podías navegar en GPS o Edge Bastante lento Además, tenías aplicaciones de Facebook y Twitter Obviamente muy básicas Y que de día de hoy ya no funcionan Ah, otro punto Teníamos una cámara de 2 megapíxeles Créanme que era bastante básica Pues no tenía flash ni autoenfoque Dicho esto Las tomas en exteriores Para mí son bastante aceptables O sea que podías guardar un recuerdo perfectamente Eso sí En interiores con poca luz Los resultados eran predeciblemente muy ruidosos y granulosos E incluso activando el modo nocturno De hecho podías hacer clics de videos Sin embargo la calidad es bastante pésima Basta con verlo aquí en la pantalla Que me llama la atención Que no es capaz de abrirlo de forma horizontal Quizás debí mover alguna que otra cosa En cuanto a los juegos En este dispositivo solamente encontré El mítico Quadra Pop Sí, ese que les he dicho que me encanta Que es como un Tetris musical Y que tenía unas pistas muy agradables para jugar Lo demás es lo típico de Sony Ericsson Algunos temas e imágenes para personalizar en algo el teléfono Un menú en cuadrícula de 3x4 Que se ve bastante agradable Y que incluso lo podías poner en unas tiras verticales Que también se ve bastante agradable Y bueno Obviamente no podían faltar Las típicas aplicaciones de organización Un administrador de archivo Calculadora Alarma Calendario Etcétera Ah, y que no se me olvide Este teléfono también tenía conectividad Bluetooth Y bueno Encontramos algunos tonos Ya que son pocos Te los voy a poner a sonar Son, te lo rescuer Son, te lo rescuer Son, te lo rescuer ¡Gracias! ¡Gracias! Para concluir, debo decir que el teléfono representaba en su tiempo una buena relación calidad-precio, lastimosamente si hablamos de calidad, este teléfono tuvo bastante quejas por parte de los usuarios, según estuve leyendo en comentarios de ustedes mismos y algunos de foros, encontré que el celular ponía muchos problemas, tanto de software, memoria llena, pantalla blanca o simplemente el flex, entre otros, pero al final el teléfono realmente me parecía muy bonito, se veía resistente y elegante, era una pena estos detalles, para mí tenía una gama decente de funciones para un teléfono tan barato supuestamente en ese momento. Espero que esta retro reseña haya sido de total agrado de todos ustedes, yo no tuve este celular, hasta hace poco lo vengo a conocer, pero me gustó y me agradó, quizás tú si lo tuviste en esa época o lo deseaste, si es así déjalo en los comentarios, recuerda que siempre leo los comentarios y es de gran ayuda para el canal, suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita, nos vemos en una próxima. Te dejo con este video y este otro video.